32 probando 32 estoy grabando a 10 fps con simple screen recorder utilizando micrófono por usb en el compact cq 45 aquí tengo voy a abrir un neofetch estoy dando neofetch me faltaría también abrir simple screen record screen key screen key donde estará screen key aquí está screen key y cómo configura screen key preferencia de screen key y mostrar el mouse también ok cerrar y en esta screen key Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Simple Screen Recorder utilizando micrófono por USB en el Compact CQ45. Aquí tengo, voy a abrir un NeoFetch. Estoy dando NeoFetch. Ah, me faltaría también abrir Simple Screen Record. Screen Key. Screen Key, ¿dónde estará Screen Key? Aquí está Screen Key. Y cómo configuro Screen Key. Preferencia de Screen Key. Y mostrar el mouse también. Ok. Cerrar. ¿Dónde estará Screen Key? ¿Dónde estará? ¿Aree? Cáu. Zero. Gracias por ver el video. Gracias. Aguanta.